Bueno, fue un poco impedido del Instituto y a mí me encantó meterme en este tema. Me pareció que era muy lindo hacerlo a través de anécdotas significativas de distintos momentos para poder contar toda la historia del siglo XVI hasta el presente. Y la verdad que es una historia apasionante porque te das cuenta que todos los momentos de la historia argentina tienen que ver con la carne, ¿no? Bueno, tuvo que ver con la necesidad porque también el ganado cimarrón se iba extinguiendo, era una práctica ilegal, no había control y el Estado empezó entonces con la política de las estancias, las suertes de estancias, los alambrados, el control de alguna manera de la producción y el consumo y eso se vivió a lo largo del tiempo, ¿no? Llevó como 100 años ese cambio de actitud. Y después, bueno, un cambio fundamental es la aparición del saladero, donde ya la vaca se aprovecha completamente, no solamente el cuero sino todo el animal y ahí se valorizan los campos, se valoriza el producto y Argentina empieza a recibir divisas de una manera muy importante por la ganadería, ¿no? Son esas actividades como la producción vitivinícola que te das cuenta que son familias dedicadas hace mucho tiempo a esto y que hay mucha pasión, ¿no? Que no es solamente una actividad económica cualquiera, una actividad de riesgo por otra parte donde hay que estar sacrificada, ¿no? Y, bueno, muy de donde ves un poco la historia del país también ahí, ¿no? Con todo respeto por la gente que no consume carne, pero, por supuesto, tiene mucho que ver con nosotros, no solamente con la dieta original, sino como los inmigrantes la adaptaron y la incorporaron a su propia dieta, que eso fue lo que impulsó el incremento del consumo, ¿no?